Bienvenidos una vez más a Revista Turca Mundo. Si eres un ferviente seguidor del mundo del entretenimiento turco, prepárate para una dosis de emoción y especulación. Antes de sumergirte en los detalles candentes, no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con las últimas noticias y chismes de tus estrellas favoritas. Hoy, tenemos un tema que seguramente hará palpitar el corazón de todos los fanáticos de Andercel y Kerem Bursin. En una reciente entrevista, la talentosa actriz Andercel dejó a todos boquiabiertos con una declaración que ha desatado una ola de especulaciones en las redes sociales y entre los medios de comunicación. Cuando se le preguntó sobre su relación con su CEO estrella Kerem Bursin, con quien protagonizó una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Ander no pudo ocultar su entusiasmo y declaró con una sonrisa radiante, Kerem Bursin es único para mí. Estas palabras han encendido las alarmas entre los fanáticos, quienes se preguntan si hay más que una simple amistad entre estos dos atractivos actores. Pero eso no es todo. Ander continuó explicando la razón detrás de su afirmación, diciendo, Kerem es un actor increíblemente talentoso y profesional. Trabajar con él ha sido una experiencia única y enriquecedora. Su dedicación y pasión por su oficio son realmente inspiradoras. Nunca había tenido la oportunidad de trabajar con alguien tan comprometido y entregado a su papel. ¿Será esta una simple muestra de admiración profesional o hay algo más oculto detrás de estas palabras? Los rumores de un posible romance entre Ander y Kerem han estado circulando durante meses, alimentados por su química en pantalla y las constantes muestras de cariño fuera del set. Recordemos que ambos actores protagonizaron juntos una de las series turcas más aclamadas de los últimos tiempos, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo con su actuación apasionada y su conexión magnética. Desde entonces los fans no han dejado de especular sobre la posibilidad de que su relación vaya más allá de lo profesional. Algunos fanáticos creen que estas declaraciones de Ander podrían ser una estrategia publicitaria para mantener el interés en torno a la serie y sus protagonistas, aprovechando la enorme popularidad que ambos han alcanzado. Otros, sin embargo, están convencidos de que hay algo más profundo detrás de estas palabras y esperan ansiosamente alguna confirmación o negación por parte de la pareja. Cabe recordar que tanto Ander como Kerem han sido bastante reservados en cuanto a su vida personal, evitando hacer declaraciones directas sobre su situación sentimental. Sin embargo, las miradas cómplices, los abrazos prolongados y las sonrisas cariñosas que comparten en público no han pasado desapercibidas para los ojos atentos de sus seguidores. Además, los rumores se han avivado aún más después de que se les viera disfrutando de unas románticas vacaciones juntos en una paradisíaca isla del Caribe. Aunque ambos insistieron en que se trataba de un viaje de amigos, las fotografías de ellos paseando tomados de la mano y compartiendo momentos íntimos en la playa han dado pie a numerosas especulaciones. Por otro lado, algunos expertos en la industria del entretenimiento turco sugieren que estas declaraciones de Ander podrían ser un movimiento estratégico para mantener vivo el interés en torno a su próximo proyecto juntos. Se rumorea que ambos actores podrían protagonizar una nueva serie que promete ser un éxito rotundo, y este tipo de declaraciones podrían ser una forma de generar expectativa y mantener a los fans enganchados. Mientras tanto, los representantes de ambos actores han mantenido un prudente silencio, dejando que sean Ande y Kerem quienes hablen por sí mismos. Sin embargo, las recientes declaraciones de Ande han avivado aún más las llamas de la especulación, y los fanáticos están ansiosos por descubrir si hay algo más que una amistad entre estos talentosos actores. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura, Ander Celle y Kerem Bursin han logrado capturar el corazón de millones de seguidores en todo el mundo, quienes siguen cada uno de sus movimientos con devoción inquebrantable. Su química en pantalla y su evidente complicidad fuera de ella han creado un vínculo especial con sus fans, quienes no dudan en apoyarlos incondicionalmente. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Crees que hay un romance floreciendo entre estos talentosos actores o simplemente se trata de una profunda admiración profesional? ¿Será todo parte de una estrategia publicitaria o hay verdaderos sentimientos involucrados? Comparte tus teorías y especulaciones en los comentarios a continuación. No olvides que en Revista Turca Mundo siempre estaremos al tanto de los últimos chismes y noticias del mundo del entretenimiento turco. Mantente sintonizado para más exclusivas y revelaciones candentes. Gracias por acompañarnos en este emocionante episodio. No olvides dejar tus comentarios y reacciones, y suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de tus estrellas favoritas. Hasta la próxima.